Amigas y amigos de Vive, el canal del Poder Popular, sean todas y todos bienvenidos a esta emisión del resumen informativo de Vive Orinoco, donde presentaremos para ustedes las noticias más relevantes del sur del país. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram como arroba Vive Orinoco y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Vive Orinoco. De inmediato iniciamos con los titulares. 22 comunidades indígenas y mineros discutieron el plan de la patria 2019-2025. Pueblos indígenas brindan aportes para el plan de la patria. Democracia y elecciones ante medidas injerencistas contra el pueblo de Venezuela. Docentes realizaron doceava edición del Festival Voz Estadal del Educador. Representantes del gobierno revolucionario visitaron el estado Bolívar, específicamente el municipio Cifontes para revisar las propuestas que hacen las comunidades indígenas y mineras para la elaboración del plan de la patria 2019-2025. Los pueblos originarios del municipio Cifontes se reunieron en la comunidad de San José para debatir sus ideas y propuestas y así brindar sus aportes para la elaboración del plan de la patria 2019-2025. Firmamos documentos donde se hace entendimiento, punto de entendimiento con el gobierno regional y hasta los representantes del gobierno nacional. en materia de minería. Tengo experiencia por muchos años aquí en el sector minero. Muchas veces hemos rechazado plan del gobierno, proyecto del gobierno, pero sin analizar, sin pensar bien. Pero ya últimamente tengo mucha experiencia como ya viejo, ¿no? Entonces deberíamos despertarnos como pueblo indígena para llegar a un entendimiento con el gobierno. El pueblo indígena siempre la lucha ha seguido y va a seguir en la lucha de reclamar su territorio, principalmente territorio, lo que el pueblo necesita. Y después vendrán posteriormente los que son desarrollos económicos, diferentes desarrollos que pueden haber de parte del gobierno, de parte del privado, pero principalmente el pueblo indígena, ahorita reclama ese territorio. Es importante destacar que más del 60% de los capitanes de las comunidades originarias asistieron a la asamblea, con el objetivo de plantear sus necesidades para el beneficio y desarrollo de los pueblos indígenas del Estado Bolívar. Alexis Bichardo, Informativo Popular. En el Estado Bolívar, comunidades indígenas les dan fiel cumplimiento al llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la discusión y construcción del Plan de la Patria. En la comunidad San José del municipio Sifontes, los pueblos indígenas y mineros de la zona se congregaron para debatir el Plan de la Patria y realizar propuestas que garanticen el desarrollo del país. Es un proceso que nos ha permitido a nosotros revisar qué hemos hecho hasta el momento del Plan de la Patria, escrito en puño y letra del comandante Chávez, qué cosas nos quedaron pendientes por hacer y estas nuevas propuestas que surgen de la conversación, del debate, principalmente en esta oportunidad porque traemos el tema que tiene gran importancia dentro del sector, como es la actividad minera dentro del Arco Minero del Orinoco. Es importante resaltar que esta comunidad forma parte del área número 4 del Arco Minero del Orinoco. Nos encontramos aquí escuchando los planteamientos de los pueblos y comunidades indígenas, cuatro pueblos, 22 comunidades indígenas, escuchándoles, haciendo caso, lo decía un anciano, nosotros hemos aprendido de Chávez, Chávez nos decía, organícense, nosotros los pueblos estamos organizados, los pueblos indígenas y hoy venimos a presentarles propuestas, venimos a hacerles recomendaciones y por qué no, vinimos a hacerles también reclamo a nuestro gobierno, a nuestro gobierno amigo, a nuestro gobierno que nos escucha y que nos ha sabido responder. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, destacó los aportes que ha hecho el gobierno revolucionario para los pueblos originarios de la región. Haciendo gobierno por instrucciones de nuestro presidente Maduro y el legado de Chávez, trayéndolo bienestar al pueblo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entregando una ambulancia para la comunidad, estamos entregando un autobús nuevo que nos envía nuestro presidente Maduro para este pueblo bonito, estamos entregando próximamente todo el medicamento suficiente para atacar la malaria. Esta es una zona endémica, puede ser una zona minera y aquí aprovecho, le doy muy respetuosamente un mensaje de amor, un mensaje de compartir, un mensaje de conservación a todos los mineros. Tenemos que hacer que la minería sea sustentable, tenemos que hacer que el impacto a nuestro medio ambiente sea lo menor posible, para que en un futuro, todas las generaciones que están por venir, el futuro de nuestra patria se mantenga bonito. Por último, agregaron que la discusión se lleva a cabo los 11 municipios, con la participación de todos los sectores para la construcción del segundo documento más importante de Venezuela. Desde el estado Bolívar, Alexis Bichardo, Informativo Popular. Ante las medidas y sanciones impuestas por los Estados Unidos al pueblo venezolano, el gobierno revolucionario responde con democracia, diálogo, paz y elecciones. Asimismo, reafirma que Venezuela es un país libre y soberano. El pueblo venezolano no se arrodillará ante las sanciones injerencistas e inmorales que ha impuesto algunos gobiernos y delegaciones opositoras que están en contra de la independencia, soberanía y democracia de Venezuela. Dichas medidas han generado el bloqueo financiero, lo cual constituye acciones de guerra para desestabilizar la paz y la tranquilidad de un país pacífico. A pesar de dicha situación, el gobierno bolivariano protege al pueblo, quien ha sido agredido y afectado por el deseo de poder del gobierno norteamericano. En consecuencia, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ante estas arremetidas, se ha encargado de afianzar y demostrar una vez más que la democracia participativa y protagónica es bandera del pueblo venezolano. El jefe de Estado venezolano ha respondido ante estas arremetidas, dándole más poder al pueblo, con la elección e instalación el 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente, ya que la Asamblea Nacional está en desacato y espalda de los ciudadanos. Mientras tanto, Tomás Jennings, subsecretario de Estados para Asuntos Políticos de Estados Unidos, emite nuevas sanciones contra el pueblo venezolano el 11 de octubre del 2017. En respuesta a ello, sale un gobierno y pueblo listo y preparado para ejercer el derecho al voto el 15 de octubre, con las elecciones regionales, donde el chavismo gana 17 de 23 gobernaciones. Nuevamente, el 13 de noviembre de 2017, la Unión Europea toma acciones injerencistas contra Venezuela, impone un embargo de armas y material susceptible de ser usado para la represión. Asimismo, amenaza con sancionar a funcionarios y advierte que aplicará medidas restrictivas de forma gradual. Venezuela sigue en busca de la paz y la democracia e invita nuevamente al pueblo a las urnas electorales con las elecciones municipales el 10 de diciembre, donde la revolución ganó más de 300 alcaldías de 335. Este 11 de enero del 2018, Estados Unidos ordena a la Unión Europea agredir de nuevo a Venezuela. Thomas Schenner viaja a España para reunirse con funcionarios y promover sanciones contra Venezuela, resaltando que el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Mike Pompeo, reconoció que estas medidas impuestas por el Parlamento Europeo obedecían a recomendaciones de los funcionarios de la CIA. El 22 de enero, la Unión Europea emite nuevas sanciones ilegales contra el país suramericano, sanciona a funcionarios venezolanos y los acusa de violar los derechos humanos y principios democráticos. Ante estas acciones inmorales e ilegales, este 23 de enero, la Asamblea Nacional Constituyente decretó que las elecciones presidenciales deben realizarse durante los primeros cuatro meses de este 2018. Una vez más, el gobierno bolivariano demuestra que la soberanía reside en el pueblo y garantiza unas elecciones presidenciales donde los venezolanos podrán elegir a través del voto directo, secreto y universal a sus autoridades. Lexis Pichardo, Informativo Popular. Para resaltar la música venezolana, maestros y maestras del Estado Bolívar realizaron una vez más el Festival de la Voz Estadal del Educador, acto con el que celebran el mes de los docentes. Veamos. Docentes del Estado Bolívar se congregaron en el Centro Cultural Bolívar para realizar la décima segunda edición de la Voz del Educador. Esta actividad se enmarca en el mes del maestro y la maestra y también busca proyectar las potencialidades artísticas y culturales de los docentes de esta región. Nuestros docentes, que además de ser maestros, guías, orientadores, también son artistas, son cantantes y que, bueno, llevan y orientan a nuestros niños hacia el rescate de lo que es la cultura de nuestro Estado y de nuestro país, que es nuestra hermosa Venezuela. La mayoría de los temas que hoy están interpretando son temas relacionados propios a lo que es Ciudad Bolívar, propios a lo que es la parte de resaltar lo que es nuestra idiosincrasia como venezolano, llaneros, pasajes, vals, de manera que estamos dando un aporte significativo a lo que es la cultura de nuestro país. Enfatizaron los participantes de este festival que es importante resaltar las tradiciones venezolanas como también sus músicas tradicionales. La importancia de estos eventos, de estos grandes eventos, es resaltar la música venezolana que realmente es lo que a nosotros, aparte de la bandera, el himno nacional, nos representa como venezolanos y nosotros debemos transmitir eso a cada uno de nuestros alumnos en las aulas, en las diferentes aulas. Ahorita la música está tan, pero vamos a decir, se mete el reggaetón, se mete otro tipo de música que de verdad hace que los muchachos como que se pongan más imperactivos, ¿verdad? La música venezolana es muy linda, lleva mensajes muy bonitos y bueno, trae, se podría decir, muchísimo mejor que ese estilo de música que cantan ahora. Finalizaron enviando un mensaje a los docentes del país a seguir proyectando la cultura venezolana en las instituciones educativas. Desde el Estado Bolívar, Aníbal Pinto, Informativo Popular. El Estado Bolívar se apunta como territorio turístico potencia del país. Así lo dio a conocer en el segmento de la entrevista Perla García, Secretaria de Turismo de la Gobernación del Estado Bolívar. Veamos más detalles de esta conversación que tuvo con nuestra compañera Alexis Pichardo. ¿Qué tal, usuarios y usuarias? Sean todas y todos bienvenidos a su segmento La Entrevista es un formativo popular. El día de hoy nos acompaña Perla García, Secretaria de Turismo de la Gobernación del Estado Bolívar. Bienvenida, Perla. Gracias, Alexis, por la invitación al canal. Gracias a los productores de Vivi Orinoco y gracias al pueblo venezolano que siempre está pendiente de este programa. Exacto. Perla, entrando en materia, danos un balance de cómo fue ese desarrollo y esas actividades que se llevaron a cabo en el 2017. Bueno, el 2017 fue muy provechoso para el Estado Bolívar. En materia de turistas internacionales tuvimos un incremento bastante significativo, importantísimo. Y el turista nacional, personas que nos visitaron de las diferentes partes de nuestra geografía, que escogieron como destino final el Estado Bolívar para disfrutar de todas sus bondades. ¿Cuál ha sido ese aporte del turismo a la actividad económica, tanto del Estado Bolívar como del país? Bueno, el incremento de temporadistas ayudó a que, por supuesto, la economía en el Estado se moviera, la parte hotelera, la parte de restaurantes, toda la economía en general. Un número bastante grande, un movimiento significativo en materia económica para nuestro Estado. ¿Cuáles han sido esos municipios más visitados, tanto por locales como turistas? Pues el municipio por excelencia, que es el municipio Gran Sabana, que es donde tenemos la mayor parte de bellezas en materia natural, como lo es la Gran Sabana, la Troncal 10. Allí tenemos el Parque Nacional Canaima, que es el sitio más visitado por los temporadistas. ¿Cuál ha sido ese impacto de la Gran Sabana, tanto para Venezuela como a nivel mundial, por ser un sitio turístico y relevante para todos los venezolanos y venezolanas? Por supuesto que sí, no podemos olvidar que nosotros somos referencia nacional e internacional porque tenemos la caída de agua más grande del mundo. Allí está el Salto Ángel y es uno de los sitios por preferencia de nuestros turistas internacionales. Aparte del Salto Ángel tenemos la Laguna Canaima y todos sus atractivos que nos presentan. Tenemos el Salto El Hacha, tenemos la Laguna, entre otros. ¿Pero cuáles han sido esas alianzas y esas estrategias que se están haciendo tanto con el gobierno nacional y el gobierno regional para impulsar el turismo y desarrollar eso que le dicen la chimenea? Fíjate que nosotros tenemos desde siempre un acuerdo muy importante con el Ministerio de Turismo. Siempre hemos recibido el apoyo por parte de la Ministra Marlene. Aparte de que hemos hecho acuerdos importantes en materia turística con el estado de Roraima, que es nuestro hermano país de Brasil. Ya estamos activando ahorita lo que es la ruta de Manaos hasta Margarita, donde se van a ver enlazados cuatro estados, el gobierno de Roraima, el estado Bolívar, el estado Anzuategui y Nueva Esparta. Ruta del Calixto 2018, algo muy esperado tanto para los bolivarenses como todos aquellos locales y turistas de aquí de Venezuela. ¿Cómo vemos eso? La ruta del Calixto 2018 tomando en cuenta que en el 2017 se declararon los carnavales del Callao como patrimonio cultural y material de la humanidad. Bueno, es importante señalar que gracias a las políticas de gobierno de nuestro mayor general gobernador Justo Noguera Pietri y todo su tren ejecutivo, todo su equipo de trabajo que no vino a ofrecer, sino que vino a trabajar, él ha hecho énfasis en que quiere que se mantenga la cultura de los pueblos. Y es por eso que el ciudadano gobernador le está prestando y le está brindando todo el apoyo al turismo y ahorita la ruta del Calixto 2018, porque tenemos unos carnavales que son referencia nacional e internacional. Fuimos nombrados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, los carnavales del Callao. Es por eso que toda la ruta que tenemos es importante señalar que comienza a partir del 5, del 5 de febrero donde vamos a tener la presentación de nuestras candidatas. El día jueves 8 vamos a tener la gran elección y coronación de nuestra reina y soberana de la ruta del Calixto 2018. Seguidamente tenemos el desfile de carrozas y comparsas que será en la avenida Libertador aquí en Ciudad Bolívar. El día sábado vamos a tener también el desfile de carrozas y comparsas en el Paseo Caroní en Puerto Ordaz. Y para cerrar con broche de oro lo vamos a hacer con la acostumbrada misa de las madamas en el Callao. De verdad que un cronograma bastante interesante. Vamos a tener agrupaciones musicales regionales, siempre para darle ese apoyo que merecen nuestros artistas regionales. ¿Cómo esta festividad como tal, los carnavales del Callao, impulsan el turismo? ¿Cómo es accionar? Fíjate que los carnavales de Callao son referencia nacional e internacional. Nos visita muchísima gente de fuera, gente que viene desde Brasil a disfrutar de los carnavales del Callao. Son unos carnavales muy vistosos, las madamas, los medio pintos, el minero, esa fantasía que a la gente le gusta muchísimo y que la viene a ver aquí en Venezuela, en el Callao, en el Estado Bolívar. Y aparte de que nosotros le estamos garantizando y brindándole al turista todo en materia de seguridad, contamos con un enlace bien importante con los cuerpos de seguridad del Estado, Redi, Sodi, Protección Civil, 171 y el Instituto de Salud Pública que le brinda todo en materia de salud y seguridad a nuestros turistas. ¿Cuántos puntos de seguridad estarán desplegados a lo largo y ancho del territorio del Estado Bolívar? Van a estar desplegados en el municipio Eres, desde el puente Angostura, el puente Orinoquia hasta el Callao. Diferentes puntos donde va a contar el turista con puestos donde le van a dar material POP, información y todo en materia de seguridad. Con esta festividad, ¿cuántas personas tenemos previsto recibir para esta temporada? Esperamos recibir 444.664 turistas de las diferentes partes del país y turistas extranjeros. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Turismo como tal para impulsar el turismo en las escuelas, para que los muchachos y las muchachas sepan la importancia de respetar esos carnavales, ese sentido que tienen los niños al tener y saber ya llegaron los carnavales? Fíjate que la Secretaría de Turismo, conjuntamente con la Gobernación del Estado, gracias a ese apoyo que le ha dado nuestro ciudadano gobernador, Justo Noguera Pietri, hemos hecho reuniones con las comunidades, con los representantes de las escuelas, para que incluyan a los niños en las comparsas y en las carrozas, que ellos aprendan a valorar nuestra cultura, nuestro acervo cultural. Y los niños ya se están integrando a las carrozas, a las comparsas, e inclusive ya se les están dando aportes para que ellos comiencen a hacer su trabajo y a hacer sus diferentes carrozas y puedan participar en los trajes individuales infantiles y adultos. ¿Cuántas comparsas, caravanas tenemos previsto para que participen en estos desfiles? Fíjate, van a participar todas las secretarías de la Gobernación del Estado, van a participar prácticamente todos los municipios, porque todos los municipios mandaron su candidata que van a participar en el reinado. ¿Cuántas candidatas tenemos? A su vez, 11 candidatas, vamos a contar en este reinado de la Ruta del Calixto 2018. Y a su vez, las diferentes parroquias, tanto de los municipios Eres, Caroní, Piar, Sifontes, Gran Sabana, Sedeño y Sucre. Perla, ¿tienes las cámaras de Vive Televisión para que dejen ese mensaje y esa invitación para que vengan y participen en la Ruta del Calixto 2018? Pueblo de Venezuela, turistas nacionales y extranjeros, vengan a visitarnos al Estado Bolívar. Nosotros les garantizamos todo en materia de seguridad. Vengan a disfrutar de los mejores carnavales del mundo, porque somos patrimonio inmaterial de la humanidad. Aquí, en el Estado Bolívar, hacemos un turismo seguro. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Perla García, Secretaria de Turismo de la Gobernación del Estado Bolívar. No podemos despedirnos si antes mencionarles nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, arroba Vive Orinoco. Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vive Orinoco. Esta fue la entrevista de su informativo popular. Hasta la próxima. Y hasta aquí, el resumen informativo de Vive Orinoco. La invitación es a que nos sigan a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram como arroba Vive Orinoco. Y también pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Vive Orinoco, espacio donde encontrarás un alto contenido noticioso del sur del país. Quien se despide, Ameilus Embus Mirabal. Hasta la próxima.